¿Por qué los críticos de cine no se arriesgan a la hora de calificar una película actual y, en cambio, cuando se trata de un clásico, le colocan automáticamente cinco estrellas? Creo que eso es inexacto. Creo que hay películas actuales con las que la gente decide que son obras maestras y no es el papanatismo ese hacia el cine del pasado exclusivamente. Yo creo que actualmente se están haciendo clásicos también, no muchos. Películas que las veremos dentro de 40, 50 años y que tendrán, pues eso, lo que distingue a los clásicos que son atemporales y que te siguen regalando sensaciones impagables siempre. Si quieres preguntarle a Carlos Bollero sobre cine y televisión, hazlo a través de nuestra página web. El abonado que formule la pregunta escogida obtendrá un pack de libros de cine. Hay que invitar otra vez a Oti Rodríguez Marchante, entre otras cosas, para que los espectadores vean que sus ojos son espectaculares, no a través de unas gafas oscuras. Estoy encantado de que hayas estado aquí, Oti. Espero que... Yo también de haber venido. Muy bien. Muchas gracias. Y nos veremos en el Festival de Cannes o antes. Y hasta la próxima semana. Que les vaya bien. ¡Gracias!